¿Cuándo le toca a Griselda ser feliz? ¿Qué o qué te puede hacer feliz? ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los versos Pero mi corazón te quiero hablar ¡Ay, qué bienes! Frijoles, refritos, me encantan ¿Griselda? ¿Ese cuerpo es de marido en alquiler? Quiero ser parte de tu historia No me sentí muy bien y decidí salir a caminar De que fue una visión Sí, una visión ¿Una visión? Sí, una visión Bueno, un sueño Bien, si yo fuera pintor, un artista Mi obra de arte Sería dibujar ese cuerpo A ver, amiga ¡Esto es el flujo! ¡Esto es el flujo! ¡Esta es el flujo! ¡Esto es el flujo!